La invitamos a conocer en esta emisión de su noticiero MP al instante la información más relevante del día en el Ministerio Público. Les saluda María José Mancilla y es momento de los titulares. Ministerio Público realizó 88 diligencias en combate a hechos delictivos. En dos casos distintos, Fiscalía Contrasecuestros logró sentencias condenatorias. La Fiscalía de Distrito de Petén y Fiscalías Municipales del Departamento, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizaron 88 diligencias de allanamiento como parte del operativo denominado Mundo Maya. Se realizaron para dar seguimiento a investigaciones por hechos delictivos. Como resultado preliminar se reportó la captura de 14 personas, cuatro citadas a primera declaración y el rescate de un adolescente de 14 años. Además se incautaron indicios, entre ellos 13 cartuchos, una escopeta y nueve teléfonos celulares. La Fiscalía Contrasecuestros obtuvo sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Luis Alberto Pérez Claros y Luis Armando Villanueva Peña por el delito de plagio o secuestro. La Fiscalía determinó que el 12 de julio de 2018, ambos privaron de su libertad a su víctima, por quien exigían el pago de los 200 mil quetzales por liberarlo. En otro caso, la Fiscalía Contrasecuestros logró que se condene a Alan Emanuel Rivera Sánchez y Jorge Gómez García a 47 años de prisión por los delitos de plagio o secuestro, robo agravado en forma continuada y violación en agravación de la pena. Además se les impuso 50 mil quetzales de multa a cada uno.